Inés Gómez Montt da la cara tras orden de aprehensión en su contra. ¿Qué tal? Bienvenidos. Esto es Trending News, noticias que son tendencia. Después del escándalo que se armó tras darse a conocer la supuesta orden de aprehensión en contra de la conductora Inés Gómez Montt, de su esposo y de su cuñado, Inés decidió publicar un mensaje en su cuenta oficial de Instagram asegurando que no ha tenido acceso a esta orden de aprehensión ni a las pruebas que la justifiquen y que se enteró de esta información a través de los medios de comunicación, agregando que es información que sea filtrado de manera dolosa. Agradeció a quienes le han mostrado su apoyo y confirmó que se están preparando para hacer frente a este proceso y que ejercerán todos sus derechos. O sea, ya no entendimos si está informada sobre esta orden de aprehensión en su contra o no, porque de ser falso no tendrían por qué estarse preparando para enfrentar a la justicia. Y bueno, mientras ella, su esposo y compañía preparan sus respectivos amparos, vámonos al trasfondo de esto. ¿Por qué se les acusa de peculado, de lavado de dinero y de delincuencia organizada? Bueno, pues porque al parecer la Fiscalía tiene en su poder pruebas que incriminan a la conductora y a su esposo de haber desviado cerca de 3 mil millones de pesos. Y si usted se pregunta ¿cómo es que hicieron esto? Bueno, pues creando empresas fantasma y fundaciones a través de las cuales realizaban transferencias millonarias. Pero ¿de dónde salieron estos millones? Pues nada menos que de la Secretaría de Gobernación durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. La Fiscalía cuenta con el rastreo de al menos 1.400 operaciones bancarias, con las cuales lavaron y triangularon todo el dinero. Se dice que entre los años 2016 y 2017, la Secretaría de Gobernación habría destinado millones de pesos para recursos de los reclusorios federales, específicamente para la adquisición de material de seguridad, mismo que nunca llegó a su destino, porque se desvió a las cuentas de las empresas de los acusados, sin haber realizado ninguna licitación, como debe hacerse ante cualquier instancia de gobierno para recibir la adjudicación como proveedor. Y después, ellos redireccionaban el dinero a factureras para su lavado y enjuague. Es decir, simulaban las compras de los productos, pero además inflaban sus costos. El abogado Víctor Manuel Álvarez Puga, esposo de Inés Gómez Montt, es señalado, junto con su hermano, de crear una sociedad de empresas fantasma al lado de Inés. ¿Pero cómo se descubrió este millonario desvío de dinero después de varios años? Bueno, pues porque la Secretaría de la Función Pública realizó una auditoría minuciosa a los archivos de contratos que se realizaron sin licitación durante el periodo de Miguel Osorio Xiong. Antes de este escándalo, el 22 de abril del año 2010, la PGR y representantes de Hacienda allanaron las oficinas del despacho contable del esposo de Inés Gómez Montt, señalándolo de trabajar con empresas de outsourcing, que roban a sus empleados prestaciones como reparto de utilidades y pago de seguro social, además de evadir impuestos. Al momento de salir esta noticia y de hacerse pública la orden de aprehensión, Inés Gómez Montt y su esposo se encuentran fuera de México. Soy Monique, hasta la próxima. ¡Gracias!